LENTE REGIONAL NOTICIAS Y OPINIÓN La invitación que le hacemos es que todos hagamos un análisis concienzudo y determinemos cuáles van a ser nuestros representantes aquí en el departamento de Caquetá. Empecemos realmente a ver de estos candidatos cuáles son las propuestas más interesantes. Aquellos candidatos que se pronuncian como nuevas generaciones, pero vemos que son candidatos que siguen haciendo campañas como hacían las otras generaciones, denigrando y hablando mal de sus opositores o de sus contradictores. Echemos un vistazo a eso. Y la nueva generación de hacer política no es aquellos que hablen mal de los demás, es aquellos que nos muestren una propuesta transparente, sincera, que redunde en el beneficio del desarrollo de nuestro departamento. Terminando esta columna, los sigo invitando y les sigo diciendo, la dirección tributaria, la gobernación de Caquetá, sigue en esta tarea incansable de seguir invitando a todos los caqueteños a que matriculemos el vehículo aquí en nuestro departamento. No pararemos seguramente, mientras dure esta administración, en seguir pensando en seguir invitando a ustedes, amigos caqueteños, a que matricule nuestro vehículo acá en el departamento. Es un satisfactorio ver que en la vigencia 2015, en la administración anterior, a corte 30 de septiembre, se recaudaban 842 millones de pesos. Y en esta administración, dos años después, a corte 30 de septiembre, estamos recaudando 1.610 millones de pesos. Los ingresos están casi que duplicando y es gracias a ustedes, los caqueteños, que han sentido el llamado que ha hecho la administración departamental. Muchas gracias y recuerden que con usted, con usted, hacemos más por el Caquetá. Plato saludable de la familia colombiana. Una campaña del Hospital Comunal Las Malvinas. Trabajando por la salud.